Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, hoy es 31 de octubre, y este va a ser uno rápido. Bueno, podría haber puesto imágenes más tristes de cómo está la situación, de la pobreza y demás, pero vamos a ser un poquitín optimistas, vamos a poner una manifestación en la que todos los agentes sociales, los partidos políticos y las fuerzas vives van, bueno, pues defendiendo, digamos, la dignidad de las personas, ¿no? El que no haya, bueno, pues gente pobre, recordar que un 60% de las familias españoles, más del 60% de las familias españoles, se endeuden, o sea, no llegaría al final del mes si no se endeudasen, y eso tienen que devolverlo, evidentemente, o que hay un tercio de la población española que está al borde del umbral de la pobreza. Que luego los amantes de este manejo con digan lo que ellos te la gana, y es su problema. Claro, y es muy guapo, cuando estás bajo el paraguas de la opulencia, pues decir que lo demás que es mentira, y el que está sigue porque se lo busca. Y esto yo un grito en contra de quienes, o tirando ellos de las orejas, o pidiendo a los que nos dirigen, que de una vez se pongan a la labor, ¿no? Porque yo muy guapo, cuando aparece el de un equipo en las charles de Villarejo, los otros tiran contra él, y cuando salen los míos no lo digo, viceversa. Y mientras tanto la gente está pasándolo mal. Sabéis que los últimos datos de la economía española dicen que este verano seguimos funcionando gracias a la inercia que venía del beneficio y del crecimiento económico del ciclo económico mundial del resto del año anterior, ¿no? Y que evidentemente este retroceso no está pasando solo en España, o este parón no está pasando solo en España, sino en buena parte de los países desarrollados del mundo. Y mientras aquí en España, bueno pues, unos voten a los sirios, otros voten a los troyanos, la Merkel amenaza y dice que no va a seguir en el gobierno más allá de creo que 2019 o 2020, y están pasando las cosas que están ocurriendo, ¿no? Luego aparecen voceros de un lugar y de otro y engañan a la población ofreciendo el maná, y el maná si no se curra y no se pica y no se trabaja y no se lucha por que los que lo están pasando mal no lo sigan pasando, pues el maná no nos va a llevar, ¿no? Gracias por vuestra presencia, feliz noche de Halloween para unos, feliz día de difuntos para mañana para otros, muchas gracias por vuestra presencia, como siempre, Creative Commons, sabéis que lo podéis hacer con el vídeo que queráis, un abrazo y hasta otra ocasión. Bueno.